Chicos, me han retado al juego del calamar y voy a hacer el mini juego de los cristales ahora cuando suba Tendré que elegir los cristales correctos A ver, ¿izquierda o derecha? ¡Uuuh, izquierda! Vale, vale, bien, es sobrevivido, chicos Es sobrevivido, izquierda, izquierda, derecha ¡Derecha! Vale, bien, es sobrevivido, chicos Izquierda, izquierda, izquierda ¡DEREJDA! ¡Aaaaaaah!